Hola, te saluda Pedro Palacios, quiero invitarte este lunes 18 de octubre a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, a que escuches como muchas personas hemos logrado mantener activos nuestros ingresos en tiempos tan difíciles como este 2020 y 2021 y como esto ha cambiado la vida de muchos de nosotros y puede cambiar también la tuya, te espero.